¿Qué es la ciudad de Santana? ¿Qué es la ciudad de Santana? Las personas que quedaron en desempleo vinculadas al entorno de Santana o el caso de las prejubilaciones y tengo que decirlo porque creo que fue un acuerdo muy positivo para la ciudad. Y con lo mal que nos encontramos en este momento no quiero ni pensar en qué circunstancias hubieran quedado prácticamente de miles de familias que en una edad muy complicada habrían pasado al desempleo. Y el problema no es que una persona de más de 50 años no tenga un puesto de trabajo, el problema es que cuando tantas personas se quedan en situación es muy difícil que hubieran tenido una cobertura. Ese compromiso fue un compromiso que requiere de un esfuerzo presupuestario porque una cosa son las palabras y las buenas intenciones que siempre son de agradecer y yo creo que han llegado por todas las vías. Pero tengo que decir que la única administración que con un esfuerzo presupuestario enorme que a día de hoy se mantiene y hoy mismo he consultado los datos del año 2017, estamos hablando de 24 millones de euros que aportó la Junta de Andalucía a las prejubilaciones del Plan de Futuro. Y eso lleva siendo así ya desde todos estos años, no solamente desde el año 2011 sino desde que empezaron las primeras en el año 94. Eso ha hecho que muchísimas familias, sus hijos e hijas y todo su entorno hayan tenido una vida digna y hayan solucionado una situación que hubiera sido muy complicada. Efectivamente estamos hablando de una situación que resuelve el presente de muchas familias pero que no es un futuro para nuestros jóvenes. Por eso en este momento lo que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía de una forma transversal desde distintas áreas es en conseguir que haya empleo para la gente más joven. Yo creo que todas las actuaciones que estamos llevando a cabo, que también se han llevado a cabo y toda la intención ha estado ahí en unos años atrás que no tenían respuesta porque el momento era muy difícil, ahora tengo que decir que el momento es otro. Y eso lo estamos viendo desde la administración pública. Y estamos viendo cómo hay empresas que se acercan, cómo hay empresas que preguntan y nosotros vamos a estar aquí para dar respuesta y para afianzar que las posibilidades de crecimiento de algunas de las empresas que se acercan a Andalucía pues se deriven a esta zona y se pueden implantar en Linares para generar ese futuro de prosperidad que queremos ahora justo que se cumple ese aniversario del plan Linares Futuro.